Yo les contaba ayer que estuvimos presentes virtualmente, como sucede en estos días, con la presentación de un nuevo biosimilar de una droga que se utiliza en el tratamiento de enfermedades oncohematológicas y reumatológicas. Su nombre, Rituximab. El laboratorio Sandoz, un laboratorio realmente muy importante a nivel internacional, es quien anunció este nuevo biosimilar. Y cuando hablamos de biosimilar, bueno, ¿de qué estamos hablando? Algo intentamos explicarlo nosotros, pero lo mejor va a ser apelar a la opinión de quien conoce más del tema, que es el doctor Nicolás Costa, matrícula nacional 122.637, es el director médico de Laboratorio Sandoz. Doctor Costa, muy buen día. Carlos Clery, Chineco Medio Saluda. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Muy buen día. Muchas gracias por la invitación a participar en tu programa. Bueno, primero, definimos biosimilar, estamos hablando de medicamentos no químicos, sino de los llamados monoclonales, o sea, de los que le debemos fundamentalmente a nuestro querido premio Nobel, ¿no? al doctor César Milstein. Exactamente, Carlos, como vos decís, estamos hablando de un biosimilar, estamos hablando de un medicamento biológico, y estamos hablando de un anticuerpo monoclonal. Como vos bien decís, gran parte en esos desarrollos en su momento han tenido la participación ahí de investigadores argentinos, premio Nobel, como el doctor César Milstein. Desde ya, es una noticia muy importante para nosotros, para comprender bien que es un biosimilar, tengamos en cuenta que el término biosimilar es un término regulatorio, o sea, es un término que denotan las agencias de alta vigilancia, como la Agencia Europea, la EMA, o la FDA, que es la agencia de Estados Unidos, para decir que un biológico que ha perdido su patente ha desarrollado un desarrollo, una molécula que cumple con las mismas características de eficacia, seguridad y potencia que el biológico de referencia. O sea, este nuevo biosimilar viene a cumplir con las mismas funciones que esperaba, que el rituximar, que ya tiene varios años dentro de la especialidad, y es una droga que desde ya ha generado un antes y un después en los pacientes con linfoma y con patología oncohematológica, a su vez que inflamatoria crónica, como antes mencionabas, es una molécula que es muy conocida por los médicos, ha demostrado en innumerables cantidades de pacientes su seguridad y eficacia, y hoy día podemos contar con un nuevo biosimilar por parte del laboratorio Sandoz, que viene a seguir cumpliendo con este rol tan importante en estos pacientes, a la vez que también trae beneficios en cuanto al acceso, en cuanto a la sustentabilidad de este sistema de salud, que es algo que es muy vigente y es algo que toma total vigencia en épocas como esta en relación al COVID y además a efectos, en los cuales el acceso a la salud y el hacer que el sistema pueda afrontar las drogas de innovación y los altos costos puedan hacerlo de una forma mucho más operativa y con más acceso a los pacientes. Bueno, ayer nos enteramos por la doctora Marta Serga, médica del Instituto Roffo, que bueno, ya tiene más o menos 25 años el Rictusimab de utilización, y vos explicabas muy bien que uno de los temas es la accesibilidad, es decir, que permiten estos biosimilares mayor accesibilidad, es decir, abaratamiento de costos para el sistema de salud, con lo que eso representa en medicamentos que son ciertamente costosos. Totalmente, estos desarrollos, a diferencia de las moléculas de síntesis química, los comprimidos de otras drogas menos complejas, los anticombros monoclonales son desarrollos muy complejos, por lo tanto son drogas que tienen un costo significativo. El poder contar con biosimilares de esas moléculas van a permitir un mejor acceso a un número mayor de pacientes y que el sistema realmente pueda cubrir de forma operativa estas necesidades, pudiendo, con esos ahorros que genera, poder aplicarlos a investigación, a innovación, donde realmente es algo que se necesita. Tengamos en cuenta que hoy día la gran mayoría de las vertientes de investigación, en el fase 1 o 2, están abocados en gran parte a desarrollos oncológicos, y esto viene de la mano por una cuestión epidemiológica. Hoy día en Argentina tenemos por año alrededor de 130.000 casos nuevos de cáncer de distintos tipos, pero esperamos para dentro de 20 años, si subimos con la misma estadística, que ese número pueda ascender a 190.000. Eso genera un impacto realmente significativo, por lo tanto todos los factores que estamos en esto, industria farmacéutica, agencias regulatorias, ministerio de salud, realmente debemos poner foco y realmente generar un diferencial para poder afrontar ese gasto futuro. Y los biosimilares cubren un rol muy, muy importante en ese aspecto. Bien, sí, estamos hablando, ustedes mostraban ayer en la conferencia de prensa estadísticas que realmente hablan de una proyección de las enfermedades muy, muy, muy importante, y por eso la necesidad, como decías, de cubrir con este tipo de biosimilares un universo mayor. Ayer también la aprendimos con la licenciada Natalia Jorgensen, que economista especializada en salud, que, bueno, claro, el abaratamiento de estos productos puede servir o para bajar los costos de salud o para aumentar la cantidad de pacientes cubiertos, que de eso se trata por ahí, manteniendo el mismo nivel de gasto, poder implementar las terapias en mayor cantidad de pacientes. Totalmente, eso es muy cierto porque cuando hablamos de estos números increchendo, el desafío no es solo, en realidad, cubrir el tratamiento de esos pacientes, sino aumentar los esfuerzos para la prevención primaria, hacer esfuerzos mancomunados entre todos los actores para poder hacer que uno pueda prevenir, en los casos que se pueda prevenir, y en los casos en los que no, poder acceder a una terapia en un estadio precoz de esa enfermedad. Entonces, los desafíos son múltiples, y el sistema de salud va a tener que ir migrando a esas acciones, pero es fundamental que, en áreas como la terapéutica, pueda tener estos alivios, estos aires al sistema, donde con opciones que le permitan mejorar el acceso a esas tecnologías, puedan redistribuir ese gasto a un mayor número de pacientes, a terapias o a medidas generales de prevención. Eso es fundamental para poder hacer de que ese número sea lo más chico posible, o al menos poder tratarlo de la mejor forma que sea, con el beneficio del paciente, orientados a eso. Bien. ¿Es la disponibilidad del producto? ¿Ya está en la Argentina? Sí, ya la tenemos. Sí, sí, es un producto que desde julio ya está disponible para su comercialización, así que esperamos que en las próximas semanas vaya incorporándose a los distintos efectores de salud para empezar a generar este aporte y poder empezar a generar este impacto en el acceso. Algo que realmente es muy importante en esta situación donde la economía y la salud son dos situaciones que van de la mano y que son fundamentales, que se amalgamen en una forma bien ejecutiva. Esperamos que realmente esto pueda brindar realmente unas mejores posibilidades a los distintos sistemas de salud, nacionales, provinciales, públicos, privados. Esto es algo que afecta a todos los sectores por igual. Bueno, felicitaciones entonces a la gente de Sandoz por esto, que seguramente, bueno, ustedes van siguiendo una estadística, que están trabajando. Yo ayer preguntaba como inquietud, ¿el desarrollo que se va haciendo es cuando termina la patente del producto original o se va haciendo ya previamente el trabajo de exploración de las nuevas moléculas? Esa es una muy buena pregunta, Carlos. Y eso es importante porque va de la mano del proceso complejo que lleva el desarrollo de este tipo de moléculas. Estos desarrollos de nuestros productos comienzan en una de nuestras plantas, en Jasten o en Austria, donde ese desarrollo comienza bastante años atrás, para empezar el desarrollo analítico. Son procesos que tienen una parte desde adentro del laboratorio, muy complejo, que se desarrollan en líneas celulares, porque son productos biológicos, productos vivos. Se desarrollan en líneas celulares y ese desarrollo que lleva varios años cumple los estándares que exigen las agencias europeas y como la EMA, donde realmente para poder ir avanzando en esas fases son varios años de desarrollo para ir cumpliendo los estrictos requerimientos que esas agencias internacionales nos solicitan. Al ir cumpliendo esas etapas, se hace una etapa muy, muy extensa para poder asegurar con total certeza que el producto cumpla con las mismas condiciones de eficacia, de seguridad y de potencia que tiene el biológico de referencia. Y luego tiene un muy buen desarrollo clínico. Se hacen estudios de fase 3 confirmatorios en pacientes que contiene la enfermedad para poder también sumar todo para lo que solemos llamar en medicina y en ciencia la totalidad de la evidencia. Ese conglomerado de estudios bioquímicos, moleculares y estudios clínicos en pacientes nos dan la certeza de que el producto cumpla con las expectativas. Y más allá de eso, este producto también ya tiene su historial, ya lleva más de dos años de composición en Europa y sobre todo en Alemania, donde es uno de los productos más utilizados como biocimilar de retoximar. Y ahí, con más de 340.000 pacientes tratados ya en los 50 países donde está disponible, realmente tenemos una muy buena experiencia de postcomercialización. Así que realmente nos enorgullece el desarrollo que hay detrás de eso, que es una inversión muy grande en tiempo, desde previo al vencimiento de la patente y en su comunicación desde ya que es posterior al mismo. Así que realmente es un proceso complejo que lleva mucho tiempo, pero eso es lo que nos da la solidez de poder contar con un producto que esté a la altura. Quiero cerrar diciendo que ayer también estuvo presente en la conferencia y de González, presidente de la Asociación Civil Linfomas Argentina. Y bueno, decir que para los que sufran este tipo de problemas, siempre hay un apoyo, las entidades de pacientes son un apoyo increíble para estos casos. Así que les pasamos el dato de que está la página linfomasargentina.org, que allí está toda la información que el paciente también necesita. Doctor Nicolás Costa, muchísimas gracias por este rato. No, por favor, gracias por la invitación a tu disponibilidad para lo que necesite. Adiós, que sigas muy bien. El doctor Nicolás Costa, matrícula nacional 122.637, director médico de Laboratorio Santos. Adiós. 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 Gracias.